Que se tuvo que modificar todo en la estructura de la casa, en realidad, porque desde acostumbrarnos a tratar de tener una rutina, porque para mí es fundamental el poder tener una rutina, tomar una rutina para poder organizarnos, no solo en lo que es el trabajo de los chicos, sino organizarlos con los tiempos de la familia, el trabajo de uno, las actividades de la casa, el tratar de entretenerlos a ellos también, se modificó todo, todo en una casa. Laura, vos tenés niños de distintas edades que están cursando distintos, digamos, niveles de escolaridad. Sí, tengo una nena de 6 años, un nene de 10 años y un nene preadolescente de 13 años. ¿Y cómo se organizan, digamos, a la hora de poder hacer las actividades escolares que se envían desde la escuela? Bueno, con el más grande de 13 es más fácil porque, digamos, él siempre puede manejarse mucho más solo, si bien solicita ayuda a veces para determinadas cosas, pero él se arregla un poquito más solo, entonces es más independiente. Con los otros dos chicos hay que estar un poco más acompañándolos, con la más chiquita que está en primero, desde ya que el acompañamiento es absoluto, que a veces uno se pregunta si lo que está haciendo lo está haciendo bien, porque, viste, es una edad difícil en el proceso de alfabetización que uno se pregunta si lo que hace, si el acompañamiento que les da es el correcto, pero bueno, se trata de hacer las cosas lo mejor posible y bueno, sigue con ellos dos, es acompañarlos todo el tiempo para que resuelvan sus actividades diarias. Exacto. Hay una diferencia entre el tiempo que ellos están en la escuela, de cuatro horas y media todos los días, al tiempo que pueden dedicarle a la escuela en la casa. ¿Cuál es, digamos, el máximo de tiempo que, con el ejemplo que vos tenés de tus niños, puede permanecer frente a una computadora, frente al celular, haciendo las actividades? ¿Llega seguramente un momento que se cansan? ¿Cómo se aborda esa situación? Sí, muchas veces depende del tipo de actividades que tienen y de la predisposición de ellos, en realidad también. Hay actividades que les gustan más, entonces, bueno, esas actividades las hacen sin pesar. Hay días que, como todo, se levantan sin muchas ganas, pero bueno, tratamos de mediar un poco, si hay un día que no, digamos, no están con muchas ganas, bueno, hacemos algo por lo menos para no atrasarnos y después al día siguiente retornamos para que no se nos amontonen las cosas, digamos, las actividades, las tareas y que después no sea más difícil, pero digamos, el tiempo va variando. Todo depende del día y cómo se presentó todo y el tipo de actividad que tienen. Muchos papás tienen, digamos, hoy por hoy esta frase, ¿no? Nosotros no somos maestros, es lo que vos decías de ver si está bien o está mal el acompañamiento, ¿no? Que desde la familia uno puede hacer. ¿Les pasa a ustedes también, como decías hace un ratito? Sí, 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 ni hablar que sí. El tema es que yo creo que es fundamental en esta situación que estamos atravesando todos, es que pensemos que sí, no somos los maestros, pero es lo que nos tocó, es un tema, digamos, mundial y que nadie está ajeno y todos tenemos que poner un poquito de voluntad para poder salir adelante de la mejor forma posible, principalmente acompañar a nuestros hijos de la mejor forma posible. Seguro. ¿Ayudan papá y mamá? ¿Se reparten las tareas? Sí, 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 ayudan papá y mamá, nos repartimos las tareas, a veces de acuerdo a la actividad que le toca a cada uno, a veces de acuerdo al horario en que nos ponemos a realizar las actividades. Entonces, sí, nos dividimos en el trabajo. Claro, muchos adultos ya volvieron a trabajar, o sea, eso también fue toda una cuestión, sobre todo por los tiempos. Sí, 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 esto del volver a trabajar también, como que nos ayudó un poquito más a ordenarnos. Yo estuve trabajando todo el tiempo desde acá de mi casa, así que me ayudó a que cuando mi marido tuvo que volver a trabajar, bueno, organizarnos distinto un poquito los tiempos y, bueno, tratar de acomodarnos siempre. Exacto. Llevar el día a día lo mejor posible. Sí. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones, y esto un poco para cerrar, que tienen los papás hoy por hoy con esto de la educación a través de la virtualidad, la incertidumbre del 2020 y el 2021? ¿Les pasa a ustedes, lo charlan en familia esta cuestión? Sí, lo hablamos un poco. Preocupaciones principalmente, qué va a pasar con este año y con ellos. A mí principalmente me preocupa el que se les dé por aprobado este año de esta forma tan particular, cómo se enfrentará el 2021, porque va a ser un desafío, no es solo un desafío este año, sino que el año que viene yo creo que va a ser un desafío mucho más grande. No sé cómo se volverá a la escuela, cómo se enfrentarán las diferentes situaciones que se van a ir planteando, porque yo creo que va a haber muchas diferencias, porque al no estar presenciales en el aula, los chicos y no estar el sistema preparado para esto, y que todos hicieron lo mejor posible, hicieron y están haciendo lo mejor posible para llevarlo adelante, digamos, cómo va a ser, qué va a pasar con esto. ¿Qué es lo que más extrañan los chicos de la escuela? El contacto con sus amigos. El contacto con sus amigos, sí, un montón. Ellos con las videollamadas que hacen con sus docentes y grupos de compañeros, desde que comenzaron con eso, bueno, estaban felices. El verse con sus amigos, por más que ellos igual tenían contacto haciendo videollamadas con sus amigos más cercanos, el verse y poder charlar, aunque sea un ratito, con sus amigos del grado, eso les encanta.